acordó este martes un paquete de sanciones contra nueve personas y tres entidades que considera responsables de violencia sexual y violaciones a gran escala de derechos de las mujeres en las primeras medidas restrictivas de este tipo dentro del régimen de sanciones contra los derechos humanos. La decisión de la Unión Europea llega en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, y se debe a una iniciativa promovida, entre otros, por Wokstra, ministro neerlandés de Exteriores, quien anunció en un comunicado que este paquete busca dar un nuevo paso, demostrar que tales violaciones de derechos humanos tienen consecuencias. Eso en EFE. En CNN leemos que el Consejo de Ministros de España aprobó este martes un anteproyecto de ley para garantizar una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en los órganos de dirección públicos y privados. En Deutsche Welle leemos que la violencia en Honduras dejó entre 2022 y lo que va de 2023 384 mujeres muertas. Eso refleja falta de investigación e impunidad que rodea la mayoría de estos casos, que perpetúan la violencia machista en el país. Lo divulgó este martes un informe del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y fíjese este otro titular de Euronews. F, CNN, Deutsche Welle, Euronews nos tiene que el secretario general de la ONU lanza una terrible advertencia a los libres mundiales. La igualdad entre mujeres y hombres en el mundo es una meta cada vez más lejana. Antonio Guterres ha dicho que los derechos de las mujeres están siendo maltratados, amenazados, violados en todo el mundo y que los avances logrados durante décadas están desvaneciendo ante nuestros ojos. La igualdad de género se está alejando cada vez más. Por la senda actual, ONU Mujeres la ubica a 300 años de distancia, ha señalado Antonio Guterres. Me permito agregar. En nuestra región hemos hablado de femicidios. Bueno, lo leímos ahora de Honduras, pero por ejemplo, 18 en Venezuela en el mes de enero 2023, 10.600 en Guatemala en 14 años, más de 4.000 en el año 2021 en toda América Latina. Eso por una parte, pero luego en Afganistán, en Indonesia, en Irán, en Somalia, en Sudán, aún hay mujeres hoy que mueren lapidadas, es decir, apedradas. En Qatar, que se habló tanto, estuvo tan de moda por el mundial, pues la mujer no puede rehusarse a tener relaciones sexuales con sus esposos. Le es difícil divorciarse y rara vez le otorgan la tutela sobre sus hijos. Necesitan, de hecho, autorización para casarse y, de hecho, las menores de 25 años hasta para viajar al extranjero. Y las hijas reciben la mitad de lo que reciben los hijos al morir su padre. Entonces, en ese contexto hay que hablar de los derechos para las mujeres, que podemos hacer para garantizarlos. Y es el motivo por el que hemos invitado el día de hoy a Vanessa Vargas, socióloga, feminista, directora ejecutiva de Women Empowerment Laboratory y coordinadora del programa juvenil de Ashoka Región Andina. Vanessa, buen día y felicidades. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, encantado de tener. En general, el día de la mujer no se celebra, pero se conmemora. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme y bienvenido a este espacio tan bueno y en el que vamos a poder hablar sobre los avances de las mujeres en el mundo. Me encantó el tema por el cual me invitaron hoy. Preocupa, sin embargo, lo dicho por Antonio Guterres desde la ONU, que la igualdad de género está a 300 años de distancia. Sin embargo, y pese a esa lapidaria sentencia, afirmación, pregunto, ¿cuáles son los avances? ¿Cuáles los retrocesos en el caso de que los haya habido? ¿Y qué permanece igual? Bueno, yo solo, yo voy a comentar ahora mismo sobre las siete cosas que las mujeres no podían hacer hace 100 años. Uno, por ejemplo, decidir cómo lucirse y comportarnos en público y en privado. Y no lo voy a hablar, pero con respecto a la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, como tú comentabas anteriormente, por ejemplo, en Catar todavía o en Irán, todavía hay regímenes que están donde el Estado está muy ligado a temas religiosos que han impuesto sobre las mujeres, una cierta, un cierto normas de comportamiento y moral y éticos que van muy unidos al tema religioso. Pero aquí, por ahora, les voy a comentar sobre los avances que ha tenido la mayoría de los países del mundo. Uno, como les comentaba antes, decidir cómo lucirse y comportarnos. La profesora, por ejemplo, de Historia Nacional de Colombia, Ana Catalina Reyes, cuenta que leyó un contrato en 1923 donde una maestra, para poder aceptar el trabajo, tenía que firmar un contrato que decía que no, que aceptaba no casarse, no fumar, no beber cerveza, no vestir ropas de colores brillantes y usar siempre en aguas. En 1915, la feminista puertorriqueña, Luisa Capetillo, fue arrestada por ponerse pantalones en público en La Habana. Hace cien años tampoco podíamos votar. Parece mentira, ¿no? Solamente hace cien años en la historia del mundo no podíamos votar. En 1902 y 1918 fue en Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y en el Reino Unido donde se aprobó el voto femenino. Por supuesto, con restricciones ligadas a la edad y a la propiedad. En Latinoamérica, Ecuador fue el primero en consagrar el voto femenino en 1929. Para Venezuela, el voto universal se alcanzó en 1945, después de la caída de la dictadura. Antes no nos podíamos divorciar. Como comentabas, en Qatar todavía sigue vigente esta restricción, pero en la mayoría de los países del mundo, las mujeres para poder poner una demanda de divorcio tenían que probar maltrato físico o adulterio, o inclusive ambos. Dentro del matrimonio no se podía evitar ser forzada a tener relaciones sexuales porque la violación solo se definía como relaciones forzadas con alguien fuera del matrimonio. Solamente en Venezuela el matrimonio es aprobado por presión de grupos feministas, nuestras feministas de antaño. Lo hablaron en 1981 y Chile fue el último país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio solamente en el 2004, imagínate, 2004, ayer en la historia. Lo otro que no podíamos hacer hace seis años era ejercer el derecho a la planificación familiar. La Iglesia Católica, desde el púlpito, pero también en conjunción con los Estados, digo, la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia dentro de los Estados, todavía la tiene, condenó cualquier práctica que interfería con la concepción ya desde la Edad Media. Pero para la década de los 60, imagínate, aunque ya existían las pastillas anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas tienen 50 años, pero en Estados Unidos todavía en algunos estados tenían leyes que restringían su venta o su publicidad. La hostilidad de algunos gobiernos por los anticonceptivos se plasmó en numerosos ejemplos, como el de Argentina, donde la Junta Militar que estuvo en el poder hasta en 1983, prohibió por decreto cualquier práctica de control de natalidad. Lo otro que no teníamos era la igualdad laboral, aunque todavía estemos luchando por allí, por lo menos ya se decretó, ya tenemos por ley una igualdad en dos, donde se le tiene que pagar lo mismo por el mismo cargo a una mujer y un hombre. No nos vamos a meter en profundidad ahora mismo, pero este tema lo voy a retomar justo por lo que comentabas de los 300, como el glitch de las 300 años en los cuales vamos a poder alcanzar una verdadera equidad. Administrar nuestros propios bienes en el matrimonio. En América Latina, aunque las mujeres podíamos heredar y ser propietarias a principios del siglo XX, en la mayoría de los países ni siquiera podíamos administrar nuestros propios bienes si estábamos casadas. Esos bienes eran administrados por nuestros maridos. De hecho, en algunos países las mujeres adquirieron el primer derecho a votar, adquirieron primero el derecho a votar antes que el derecho a poder controlar nuestros asuntos públicos. Por allí, no sé si has visto en redes sociales, circuló un video de una entrevista de televisión de 1975 en el que le preguntaban a las mujeres españolas sobre su opinión de la ley, su opinión sobre la ley que les permitía tener el derecho a una cuenta de banco sin el permiso del marido. Así hacen nada también, ¿no? Que podíamos tener, poder abrir una cuenta de banco. Algo, estas son siete cosas que a nosotros nos parecen regulares, que nos parecen obvias, que nos parecen que son derechos ya ganados, pero hace 100 años estaban muy lejanos todavía de tenernos. Sin embargo, como comentabas antes, el derecho a la mujer ha retrocedido pasos engigantados y sobre todo, una cosa que ha hecho que retrocediesen los derechos ha sido la pandemia. En la pandemia pudimos ver cómo las mujeres sufrían de manera diferenciada. Todos los, o sea, la parte, por ejemplo, laboral, muchas mujeres tuvieron que dejar su trabajo. Lo otro es la carga a nivel del trabajo doméstico. También recayó sobre las mujeres. El estado por allí en Chile están haciendo un estudio sobre el estado mental de las mujeres luego del COVID. El resentimiento a nivel mental que tuvo el COVID dentro de la psiquis femenina durante ese tiempo de encierro, pero también de la mayoría de la carga del trabajo doméstico estuvo sobre ellas. Con sus particularidades. Estamos conversando con Vanessa Vargas con sus particularidades, pero ¿hay regiones en el mundo donde se respete más a la mujer? Bueno, los Países Bajos tienen todavía, imagínense que el voto en los Países Bajos se aprobó en 1908, muchísimas décadas antes de que se aprobase en cualquier otra parte del mundo. Y siguen teniendo la delantera, por ejemplo, con los derechos, el acceso al poder de las mujeres. Tienen presidentas, tienen primeras ministras, primeras ministras embarazadas y que han podido tener su bebé durante su mandato. O sea, tienen muchísimas leyes avanzadas. Creo que sí, nos lleva a una delantera, así como hay otros países donde todavía se sigue practicando la ablación femenina, o lo que le llaman la circunstanción femenina. Los problemas de las mujeres latinoamericanas hoy, ¿cuáles serían los uno, dos, tres principales? Los tres principales, uno es el feminicidio. O sea, no hay nada más peligroso que la eliminación física de las mujeres por causas del feminicidio. Lo otro es la violencia doméstica, la cual aumentó durante la pandemia. Y la cuarta, o perdón, la tercera, la tercera sigue siendo todavía la desigualdad a nivel laboral, la desigualdad económica y el acceso a puestos de poder. No podemos cambiar la situación de las mujeres hoy si no podemos tampoco decidir en los asuntos públicos. Y tampoco tenemos el derecho a ejercer una economía sana, una economía donde el trabajo de las mujeres se respete. Y eso aquí viene atado a una discusión muy interna también dentro del feminismo. Y es el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo pago. Mucho del trabajo doméstico está siendo, trabajo doméstico, pero también el cuidado de los familiares y de los hijos. Está recayendo sobre las mujeres y no es un trabajo pago que le permita desarrollarse o independizarse económicamente. Gracias. Vanessa, muchísimas gracias por atendernos hoy. Ojalá podamos trabajar y mucho a marchas forzadas para tratar de acortar esa brecha, esa distancia, esa meta larga, lejana que plantea Antonio Guterres de 300 años y lo podamos hacer mucho más pronto. Gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Y sí, es un trabajo de todos. No es un trabajo solamente de las feministas. Nosotros lo visibilizamos, lo estudiamos y lo denunciamos. Pero es un trabajo de toda la sociedad poder hacerlo realidad. Gracias. Vanessa Vargas, nos ha acompañado socióloga, feminista, directora ejecutiva de Women Empowerment Laboratory y coordinadora del programa juvenil de Ashoka en la región Andalusia. Gracias.